¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Esto es La Neta TV! ¡Bienvenidos! El día de hoy te traemos que Yuri enfrenta una demanda de 7 millones por la muerte de un trabajador. Yuri, nacida el 6 de enero de 1964 en el puerto de Veracruz, México. Su trayectoria artística inició cuando apenas era un adolescente. Su primera incursión en el mundo de la música se da en 1978, pero su camino al estrellato inició en 1980 cuando participó en el festival Oti de la Canción. Su fama alcanzó niveles nacionales pero también a nivel internacional. Yuri, una de las cantantes mexicanas más populares de la actualidad y cuenta con una larga trayectoria como actriz y presentadora. El carisma de la veracruzana es una de sus cartas más fuertes de presentación, pero ahora se encuentra en el ojo del huracán luego de que un empleado entablara una demanda en su contra por 7 millones de pesos. La cantante puso una pausa a su carrera a finales de la década de los años 90, pero en el 2002 causó un gran revuelo con su regreso y generó más seco que en el pasado. La intérprete cuenta con un total de 29 discos de estudios a lo largo de su trayectoria y ha vendido más de 30 millones de copias a nivel mundial. Yuri cuenta con un equipo de trabajo muy amplio que está a su disposición para atender todo lo que una estrella necesita. Ahora la madre de una trabajadora demandó a la estrella de la música, pues su hija murió cuando volvía de una gira de trabajo con la veracruzana. Se sabe que la fallecida era la asistente personal de la intérprete. La persona que demanda Yuri es Irma Reyes, quien le exige una suma total de 7 millones de pesos como indemnización por la muerte de su hija. Su hija estaba a cargo de varios asuntos personales de la intérprete y mantenía una buena relación con ella. La demanda en contra de Yuri tiene sus antecedentes en un hecho que ocurrió hace ya 7 años y la madre de la ex empleada pide el pago de una indemnización, gastos funerarios y los gastos generados por la contratación de un equipo legal. Gracias. 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 Gracias.